Hola, el camino para llegar al Mundial es muy largo y por eso todos necesitamos comprometernos con la tranquilidad. Quiero entregarte tu camiseta y decirte que estás oficialmente convocado a la selección. Póntela e invita a tus amigos a ser parte de esta gran convocatoria. Demostremos que son 11 en la calle, pero detrás de ellos hay 30 millones de periodos unidos y comprometidos para lutar sin parar.